Crear una página web gratis para tu negocio puede ser la peor inversión que hagas, ya que, aunque no estés pagando con tu dinero, pagarás con tu tiempo y la reputación de tu negocio. A continuación te explico cuáles son esos problemas que te puede traer una página web gratis para tu negocio y cómo evitarlo. Soy Luis R. Silva desde Los Ángeles, California. Soy asesor de marketing digital, creador del contenido de este canal en YouTube y editor del sitio web luisrsilva.com. Una vez recibí una llamada de una abogada. No era para ofrecerme sus servicios o que estuviera en algún problema legal. Me llamó porque necesitaba de mi ayuda. Tenía un sitio web que por alguna razón u otra no le estaba ayudando en su negocio. Había invertido algo de dinero con un diseñador de páginas web, pero hasta ese momento no le había generado ni una sola llamada de un prospecto y mucho menos un nuevo cliente para su despacho. Me contrató para que revisara su sitio web y le aconsejara qué hacer para mejorarlo. Lo primero que descubrí es que el diseñador web había construido la página con un servicio gratuito. No solo los códigos eran un desastre, sino que el diseño no le ayudaba a convertir visitantes en clientes. Sí tenía animaciones, música y efectos, pero eso solo hacía que fuese un sitio mal codificado y hasta molesto para el usuario. Lo peor de todo es que tenía un botón bien llamativo que decía Este sitio fue creado usando Crea tu propio sitio web gratis aquí. Los pocos visitantes que llegaban a su página veían ese botón llamativo, le hacían clic y se iban a otro sitio web para no volver. Cualquier persona que visitara la página de la abogada quedaría muy confundida. ¿Estoy en el sitio correcto? ¿Son abogados o hacen sitios web? ¿Este negocio está tan mal que no puede pagar por una página web? Mejor no los contrato. Fue así que le pedí las credenciales de acceso para analizar que se podía mejorar y hacer los cambios necesarios. Y, oh sorpresa, si quería implementar mejoras, configurar herramientas más avanzadas o quitar esa molesta publicidad, teníamos que actualizar a un plan de pago. Resultó que no era tan gratis como lo promocionaban. Yo comprendo que tengan que cobrar por sus servicios. Estoy de acuerdo que se cobre por un servicio o producto. En lo que no estoy de acuerdo es que lo ofrezcan gratis sin antes mencionar el sinnúmero de desventajas que tiene el plan gratuito y lo limitado que puede llegar a ser. No solo tuvimos que crear una nueva página web para este negocio, sino que la abogada tuvo que invertir más dinero de lo planeado y perdió un tiempo muy valioso con el cual le hubiese podido sacar ventaja a su competencia. Hablemos de las ventajas y las desventajas de los servicios de página web gratis. Ventajas. Es gratis. Eso es ventaja. Desventajas de los servicios de página web gratis. No tienes nombre propio. No es tu dominio propio. Tendrás un subdominio, lo que quiere decir que no es tu página web. No puedes crear correos electrónicos de tu negocio. Aparecerá su publicidad en tu página web. No te dan soporte como cliente, ya que es gratis. ¿Qué pasa si algún día tu sitio web ya no está? ¿A dónde recurres por ayuda? En el plan gratuito no proporcionan herramientas profesionales para optimización de motores de búsqueda, rastreo de análisis de tráfico o rastreo de conversiones. No hay opciones de instalar funciones personalizadas. No es tu espacio, así que los cambios que necesites son limitados. Google te restará importancia, lo cual es una gran ventaja para tu competencia, ya que no cuenta con las herramientas necesarias de optimización. No es gratis si quieres mejores herramientas y atención. Y además, un sitio web gratis va a crear una percepción negativa en tus clientes potenciales. Para explicarlo de una manera más gráfica, pongamos este ejemplo. Supongamos que Pepe te dice que puedes poner el local u oficina de tu negocio en su edificio. No te va a cobrar nada, así que tú decides poner tu negocio en el edificio de Pepe. ¿Es gratis? Debido a que es gratis, Pepe no te proporciona una dirección única, no te proporciona una línea de teléfono propia. Va a ser más difícil para tus clientes que te encuentren o se comuniquen contigo. Para poder llegar a tu espacio, tus clientes primero tienen que pasar por un corredor donde Pepe pondrá su publicidad. Si quieres hacer cambios en la construcción para mejorar la visibilidad de tu negocio, Pepe no lo va a permitir, ya que no es tu propiedad. Si tienes algún problema con tu local u oficina, Pepe no te va a ayudar mucho, ya que es gratis. Un servicio gratis de creación de páginas web está muy bien para aquellos aficionados que buscan tener su información en internet, pero que no les interesa conseguir clientes. Hoy en día, para cualquier negocio serio, una página web profesional es imprescindible como herramienta para conseguir clientes y hacer ventas. Yo entiendo que si estás comenzando con tu negocio, necesitas cuidar los gastos, pero no quiere decir que no vas a invertir en él. Si no tratas bien a tu negocio, va a ser muy difícil que este te trate bien a ti, que te genere ganancias. Está la opción de invertir en un profesional de diseño y programación de páginas web, pero puede que, por presupuesto, no sea la mejor opción por ahora. También está la opción que tú mismo, tú misma, crees tu página web con tu propio dominio, pero con servicios y proveedores profesionales. La buena noticia es que hoy en día, cualquier persona con conocimientos mínimos puede crear una página web profesional a muy bajo costo. En esta página vas a encontrar un mini curso gratuito donde te enseño el paso a paso para crear la página web profesional para tu negocio, invirtiendo poco tiempo y dinero. También vas a aprender cómo diseñarla para mejorar ventas, cómo aceptar pagos online y empezar a vender por internet. De hecho, algunas veces podrás encontrar cupones con descuentos especiales perfectos para aquellos negocios que están empezando y que no pueden invertir mucho dinero, pero que necesitan un sitio web que funcione profesionalmente. Ya sabes, antes de contratar cualquier servicio de página web gratis, investiga muy bien si es la mejor opción para tu negocio y evalúa los costos que vendrán si quieres conseguir mejores resultados. Si tú no inviertes en tu negocio, ¿quién lo hará? Si tú no crees en tu negocio, ¿quién va a creer? Deja tu comentario y cuéntame si alguna vez has usado un servicio para crear tu página web gratis y cómo te ha ido. ¿Te ha ayudado a conseguir clientes y mejorar las ventas? ¿Ha sido un tiempo mal invertido? Aquí vas a encontrar el video con los pasos para crear tu propia página web profesional. Aquí vas a encontrar el minicurso gratuito con todos los recursos necesarios. Y si te gustó este video y la información que te acabo de compartir, suscríbete a este canal para que no te pierdas de los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!